hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal reciba un saludo afectuoso de su amigo nayo mateo en esta ocasión les voy a mostrar aquí miren cómo estamos haciendo unos desagües o cómo vamos a sacar las líneas de drenaje aquí de la terraza con unos tubos y de qué manera es que se debe de hacer o las especificaciones que tenemos que seguir ok vénganse vamos a ver el vídeo pues miren aquí ya tenemos todo el impermeabilizado ya hecho el waterproofing que le llaman aquí en inglés entonces todo ya está sellado todo ya quedó hecho bien hecho de una sola pieza tenemos listo todo aquí como para poner la loseta o el azulejo lo que se le quiera poner aquí en el piso verdad en la terraza es una terraza aquí arriba mire que andamos en la parte en el techo de la casa entonces una de las cosas importantes que se tienen que hacer es este pues poner el drenaje el desagüe que lo que va a trabajar aquí para sacar toda el agua en caso esto se llene de agua no sea de hecho va a cargar agua entonces y de esa manera se pone tenemos ahí una lámina y se le puso el agujero no con salida hacia allá y todo esto lo estamos haciendo con material de acero inoxidable porque va a quedar metido adentro del techo y en parte de las paredes de la casa entonces es muy importante de ponerle el desagüe a nivel del piso y todo va de hecho de una sola pieza el waterproofing y todo o el impermeabilizado va hecho y tiene su lámina y todo bien hecho ahí entonces otra de las cosas que se debe de hacer es por por reglamento verdad por este como lo pide la ciudad y cómo es que debemos de trabajar para poder pasar nuestras inspecciones es agregándole un un overflow que se llama qué es este es esta salida secundaria que está ahí porque ahí está el el primero esa es la que funciona primero en caso la la terraza se llegara a llenar porque todo esto va a estar este sellado no va a tener el estuco entonces en caso de que siguiera llegar a inundar y no tenga escapatoria como este piso miren allá la parte es más alta entonces digamos que todo esto se llegara a inundar que se tape la salida principal empezará a funcionar la salida secundaria que viene siendo esa entonces tenemos dos aquí la principal y el secundario ahí y de ahí tenemos otro acá también de la misma manera como lo pueden ver entonces es muy importante de ponerle dos no se les olvide siempre tienen que ser dos ok el overflow que se llama que es esta parte de aquí el que es como una línea de sobrellenado ok y caso se llena esta parte en caso se llegue a tapar esa salida de agua este queda funcionando siempre va a ser de esa manera entonces este otras recomendaciones que le voy a hacer es les voy a mostrar por la parte de afuera como este el tubo que debemos de utilizar y el plomero tendrá que conectarlo para salir a la pared y los que hacen los canales de desagüe ellos tienen que conectarlo a su línea de que el plomero va a instalar de que déjenme caminarlos para él vean la vista mire y aquí andamos arriba en el techo aquí entonces déjenme mostrarles entonces estamos ahí no ahora atravesamos la pared y aquí ya tenemos nuestro tubo este viene siendo nuestro tubo este es un tubo galvanizado sólido de metal entonces ahí está conectado allá adentro mire bien conectado bien sellado regularmente se ocupa a que el con el contratista que va a ser el este el impermeabilizado siempre asegúrense que sea una persona con licencia y que tenga su seguro y todo este de trabajo o sea el insurance que tenga una aseguradora que lo proteja para hacer el trabajo porque miren aquí es agua aquí es agua entonces lo que se va a sacar entonces y vean abajo aquí está la casa o sea esto es interior aquí abajo entonces qué va a suceder si digamos que la conexión no le haya quedado bien toda el agua se va a venir acá va a mojar todo esto entonces si trae una persona que dice yo lo puedo hacer no te preocupes yo hago trabajos de fin de semana yo te ayudo no no se confíen aquí es una de las recomendaciones que les hago tengan mucho cuidado en este aspecto que lo que es plomería lo que es gas lo que es electricidad siempre busquen personas con licencia que tengan sus este insurance bien hecho todo sea el seguro de trabajo y todo bien hecho para que le respondan al momento de que llegara a suceder bueno primeramente dios no pase nada acá tocamos madera verdad y que todo esto salga bien y no esté haya ningún defecto de trabajo que así es las personas son responsables y hacen bien su trabajo entonces aquí que es lo que va a hacer el plomero el plomero va a cortar este tubo y lo va a conectar hacia abajo con 45 y de ahí se va a venir hacia acá en la pared y va a salir acá esta ya es nuestra pared esta ya es la exterior y aquí es en donde va a dejar él una conexión en donde él la persona que hace los canales de para recoger el agua que son los gutters que se llama él aquí lo va a recoger pero esto tiene que estar hecho con tubo de metal no pueden poner tubos de pvc no pueden poner manguera no pueden poner lámina delgada o galvanizado adentro del tubo de la casa no pueden eso no se puede hacer tienen que utilizar aquí todavía está considerado como parte exterior pero ya adentro entre estos rafters aquí en esta área ya es considerado interior entonces se tiene que cumplir con tubo galvanizado o de cast iron de fierro colado ese metal es el que se tiene que utilizar el tubo de metal para poder hacer esta conexión y poder salir acá de este lado ahora en la otra salida la salida secundaria que se le pone que viene siendo esta la que les mostré por dentro ok recuerden que son dos uno abajo uno ahí y el otro está allá que entonces este viene siendo el overflow entonces de la misma manera esto se guarda ese tubo ahí que no se vea nada y ya de aquí este tubo tiene que quedar expuesto completamente entonces de aquí se le pone el material del techo y éste queda así libre cuando viene nuestro inspector él lo va a ver y va a ver que tenemos el tubo afuera eso pasamos inspección de la misma manera se le hizo allá y aquí porque lo dejamos así extendido porque pueden ver la pared esa esa pared lo que vamos a hacer es que la vamos a extender acá y eso nos va a ayudar a esconder este tubo porque estamos arriba del triple y del techo y ya una vez que queda eso ahí nomás hacemos una caja y ahí escondemos todo y este tubo no lo podemos esconder este tiene que quedar a la vista este tubo es un es de al 100% tiene que estar expuesto nuestro inspector lo tiene que ver como pueden ver miren aquí les muestro el detalle de cómo él se pone el drenaje y aquí nos está dando las especificaciones que debemos de tener aquí pueden ver o sea la puede hacerse cuadrado puede hacerse redondo de las dos maneras funciona entonces aquí nos está diciendo que tenemos que ponerle una una caja de 4 pulgadas mínimo y en los lados debe de ser mínimo 6 pulgadas en la parte de arriba y al lado también entonces y esta es la otra parte como pueden ver este es el primario y de ahí este es el secundario y ese es el que va a trabajar en caso este deje de funcionar este es el detalle exactamente del drenaje eso es lo que debemos de saber para hacer la instalación que entonces es este son las especificaciones que debemos de seguir nosotros y siempre siempre nos basamos de acuerdo a lo que está por escrito lo que está plasmado en papel para así no tener problemas y podamos cumplir con los requerimientos de la ciudad entonces es de esa manera aún falta que conecten todo esto pero eso está muy lejos de hacerlo solo les estoy haciendo este vídeo para qué ahora sí que darles la recomendación verdad y hacerlos que trabajemos a conciencia todos protegiéndonos unos a otros y más que nada conociendo y puntos débiles y cosas que se deben de hacer dentro de la construcción este material es de acero inoxidable porque es este es más resistente aquí en esta área en donde estamos en esta esta casa donde está esta casa es este la playa queda ya tres minutos entonces es esa área considerado que la sal más que nada alcanza a llegar a los metales y los echa a perder entonces por eso es importante que utilicemos este acero inoxidable y materiales que no se dañen con la sal ok bueno pues esa es la información que les quería proveer estuvo de este estuvo de tres pulgadas tres pulgadas y éste viene siendo tal vez como un 4 por dos pulgadas y media más o menos pero es es lo que pasa el código y las especificaciones que la ciudad nos nos pide ok entonces pues los dejo con este vídeo espero les sirva de algo la información recuerden siempre compartimos cosas que nos ayude a unos y otros para poder este hacer nuestro trabajo ok bueno no olviden suscribirse a nuestro canal y regalarnos un like saludos y bendiciones a todos y y y y y Gracias.